Las luces están brillando, las parejas salen a bailar La música está tan fuerte, no podemos ni hablar Tú quieres darme mucho amor, y me lo quieres demostrar Estamos muy impacientes, pero voy a esperar Porque quiero bailar junto a ti, una música lenta Abrazarme a tu cuerpo y sentir junto a mí tu presencia Porque quiero bailar junto a ti, una música lenta Abrazarme a tu cuerpo y sentir junto a mí tu presencia Tu amiga y mi amigo, están bailando sin parar Ellos quieren divertirse, reír y cantar Pero yo estoy enamorado, y sé que tú también lo estás Estamos muy impacientes, pero voy a esperar Porque quiero bailar junto a ti, una música lenta Abrazarme a tu cuerpo y sentir junto a mí tu presencia Porque quiero bailar junto a ti, una música lenta Abrazarme a tu cuerpo y sentir junto a mí tu presencia Abrazarme a tu cuerpo y sentir junto a ti, una música lenta Abrazarme a tu cuerpo y sentir junto a mí tu presencia Abrazarme a tu cuerpo y sentir junto a mí tu presencia Porque quiero bailar junto a ti, una música lenta Abrazarme a tu cuerpo y sentir junto a mí tu presencia Gracias por ver el video